La Hermandad del Señor de los Milagros de Molden, Boston, Massachusetts, invita a la comunidad a la primera procesión en honor al Señor de los Milagros. Domingo 20 de octubre a las 11 y 30 de la mañana, 297 Main Street, Molden, Massachusetts. Es una invitación de las hermanas cantoras y saumadoras de la hermandad.